Un del mundo Un del mundo Un del mundo Un del mundo Lo hacen mucho, tilda Ellos formaron este conjunto Con el fin de aportar una propuesta Grupa y diferente Un mundo, tilda Un mundo, tilda Ya venga la vida Un mundo Ya está encarnado Un gran mundo Un mundo, tilda Dos filhos Dos, tilda Dos, tira Alessi Los tres. Los tres, los tres. La mente no sigue y allá. ...de la fuerza. Muy bien. Los dos, todos los dos en México y en Estados Unidos. ¡Vámonos! ¡Así, vamos! A través de estos ritmos, pelas radio, así que contendios, las Rodríguez, sí. Ponlo… Gracias a su música de grito y sabor Intimparables Ellos son seis hombres con un joven Lentame su amare, celebrará nuestra sol Y grabar nuestras acciones Son cinco hermosos, capaces mil mares Son cinco hermosos, capaces mil mares Son cinco hermosos, capaces mil mares Aunque su marido no tiene el mismo demonio Contra el marido, el ritmo de su marido Una boquita de mi niño, su patro de sacar Ganadores del premio Un por declaración del año 2017 En la categoría de Montaño Chabalanchi Sin más triángulos Llegan para todos Desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México Ellos son, ellos son Conjunto la verde Conjunto la alta 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 verde ¡Gracias por ver! 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 Viviendo a la dejanos, y ya casi vienes sin ti, y como vienes perdida, perdido, perdido, perdido. Viviendo a la dejanos, y ya casi vienes sin ti, y como vienes perdida, perdido, perdido, perdido. Viviendo a la dejanos, y ya casi vienes sin ti, y como vienes perdida, perdido, perdido. Con Veli, los primeros chingos. Hargo ganar en el cuarto que te lo haré, gracias a todos. A ver, ya está. Esperamos que les guste la fila, por lo que quise que esté molestando. ¡Oye! Cada vez que te he encaminado Y te voy a dejar conmigo como si te lo digas ¡Ey! 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 No me llamo la luz, no me llamo la luz Cada vez que te vengo a mirar amor Es lo que más llamo a ver Es un perro que a mí no me puede ver Si yo me busco en el que yo puedo ver Es un perro que te deseo tomar 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 y acabamos de pensar no se quería ni hacer no se quería ni hacer a los jóvenes que me decían a los jóvenes que me decían a los jóvenes que me decían acá ya me pasé yo ¿qué es la tienda de nuevo no me ponen? por eso te diciendo ¿qué es lo que me ponen? me voy a agarrar el paso muy padre para los niños y para sus papás para todos ustedes para todos ustedes No, se puede hacer así ¿Sí? Se llama Enricones y muy buena Se llama los padres Se llama el santo ¡Vamos! ¡Vamos! Al periodito, ¿es enrayado? Al periodo Los primos gemelos Los primos gemelos Sonido Sonido Venga fecalito papá Venga fecalito papá Venga fecalito papá Venga fecalito papá ¿Eh? ¿Eh? ¿No viste cuanto viene? Venga todos los canelos Venga fecalito papá Venga fecalito papá Maravís ¡Uh! ¡Miren nomás que me conviene Dime esta tardecita Seguimos Se devolvió, se devolvió Se le ret shove Se le retain El motor El motor Todos los ángeles Se le retain El motor Lo está volviendo El motor Osea, él la está volviendo Si no, el motor Si no, laowski Se le retain son todas las que nos dejamos � backs y me comiendo en un lado 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 en el barco y como yo los amigos hay me son todas las que nos dejamos son todas las que nos dejamos son todas las que nos dejamos ¡Uuuh! ¡Abre, oh, dale! ¡Inocente, vamos! ¡Oh, ya, ahora, vamos! ¡Gracias! 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 Dicen que la carne de perro no es transparente, Malilla.